Hemos establecido un sistema de evaluaciones de cortesía para todas las especialidades, donde usted podrá obtener... Amigos, pues ya estamos de regreso, hoy es lunes, ya el viernes pasado no tuve chance de mostrarles este hermoso radio Motorola. El modelo de este radio es el C19P23, y yo equivocadamente les mencionaba que es un radio tipo Art Deco, y no, la verdad, este es un radio tipo Mid-Century, este radio estuvo a la venta entre 1950 y 1960. Casi toda la información que pude encontrar en línea marca que fue lanzado a la venta en el 62, pero bueno, no estoy muy seguro de eso. Este es un radio de bulbos, en la parte de abajo tiene todavía el diagrama de los bulbos que utiliza, los esquematics, como dicen por acá, los esquemáticos, aquí nos marca el modelo, y la marca que es Motorola, y este es el schematic del interior de la radio. Es un radio, la verdad, muy bonito, este radio lo único que tiene es que el color ya está un poco deslavado, y tiene aquí algunos pequeños problemas que la pintura se le ha caído, pero está trabajando completamente, el reloj trabaja sin ningún problema, la alarma trabaja, tiene todavía su logotipo original, tiene todos los botones originales, ya lo limpiamos, la verdad, quedó muy bonito, y lo único que tiene es realmente el problema del color. Yo les voy a poner unas imágenes de algunos otros modelos de este radio que son muy bonitos, son muy llamativos, y tienen mucho mercado. El último radio que se vendió de este tipo, que pude encontrar algo de información, se vendió por 260 dólares, y pues, se venden más que nada para gente que es coleccionista, hay por ahí personas que los compran y les adaptan un Bluetooth para adaptarlos a la nueva tecnología, pero la verdad a mí me parece que este radio no necesita absolutamente nada. Las únicas estaciones que capta son en AM, y tiene una antena realmente potente. Desafortunadamente, durante todo el proceso de estar haciendo este video, no pude capturar ninguna estación que pusiera música, todas son estaciones en las que están hablando, pero bueno, les voy a dejar el video de la radio trabajando para que escuchen su poder. Tiene poder, la verdad, para ser un radio que solo captura AM y tenga un solo parlante, tiene bastante poder, y una antena muy, muy potente. Cuando lo prendemos, el radio al principio no hace ningún tipo de sonido, ya que es de bulbos, y los bulbos necesitan calentarse, y eventualmente, como se va calentando, va reproduciendo señal. La inflación y también de los altos precios de la gasolina. Y siendo yo de Argentina, un país que tenemos prácticamente un master degree en economía, te puedo decir que a diferencia de nuestros países, donde los gobiernos tienen una gran injerencia en las economías, en Estados Unidos el gobierno no tiene tanta injerencia, sí lo tiene a través por ahí del Departamento del Tesoro, pero la que tiene realmente más la manija, si lo puedo usar una analogía, sobre la economía es la Reserva Federal, que es el banco central que es independiente. A las 7 de la noche podrás disfrutar de una gran fiesta subasta para recoger fondos y ayudar a jóvenes y niños venezolanos de bajos recursos. Participando, ayudarás a más de 25.000 pequeñitos atendidos en 12 organizaciones, como la Fundación Fe y Alegría, la Fundación del Niño con Cáncer, Hogar Clínica San Rafael, Hogares Bambi, Fundación Ángeles del Camino, Fundación Innocence, Escuelas Arquidiocesanas y más. Habrá comida tipo buffet para viernes. 14 de 44 minutos en la tarde, estamos en vivo acompañándoles en esta cobertura especial. Bueno, reclusión domiciliaria, Rodrigo, el régimen cubano continúa violando sus propias leyes, deteniendo a personas, manteniéndolos en sus casas encerrados, y eso, bueno, están incurriendo ellos mismos en el delito de privación de libertad, una cosa que es totalmente absurda. Esta es una noticia de último minuto, en la actualidad radio 1040 AM. Bueno, como hemos estado informando, Alex Saab se presentó a la corte en Florida para declararse no culpable, aunque se pensaba que no asistiría la estrategia de su nuevo abogado. Y si usted parece distinta, si usted le dio a empezar, es diplomático. Bueno, amigos, ese es el Motorola C19 P23. Vamos a esperar a ver si logramos captar alguna señal que nos deje, que nos permita escuchar un poco de música. Hoy es lunes y regularmente los lunes están todos estos programas radiales de política y algunos con temas religiosos. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si más tarde logramos captar algo de música para cerrar este video. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Recuerden darle like a este video y apoyarnos suscribiéndose. Así es que muchas gracias por todo y hasta el próximo video. Llámame al 786-808-8711. 786-808-8711. Y ya pronto tú también vas a poder decir reclamo cerrado. Otra vez, 786-808-8711. Go. Coordinated. Good for that. We knew that. I didn't see him as a dynamic kind of athlete off script, but this was going to be, I thought he would look the best early, but I got to tell you, he made some throws yesterday.